Bajo el cielo en flor, linda guaraní, respira amor, tu pecho amante. No hay en el fulgor de tu llantuy, otro cariño más constante el que te di. Bajo el cielo en flor, linda guaraní, respira amor, tu pecho amante. No hay en el fulgor de tu llantuy, otro cariño más constante el que te di. Ay, mi paraguaya, morena mía, que en voz del día volcó radiante todo su encanto. Por ti yo canto, estoy vertiendo, me amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Ay, mi paraguaya, morena mía, que en voz del día volcó radiante todo su encanto. Por ti yo canto, estoy vertiendo, me amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. ¡Vamos que vamos! No me iré de aquí sin volverte a ver, cuñata ahí, mi pensamiento. No me iré de aquí sin volverte a ver, cuñata ahí, mi pensamiento. No me iré de aquí para no volver, que de cuando en cuando yo me acordaré de ti. Vamos, mi paraguaya, morena mía, que en voz del día volcó radiante todo su encanto. Por ti yo canto, estoy vertiendo, me amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Agüita. Mi paraguaya, mi paraguaya, morena mía, que en voz del día volcó radiante todo su encanto. Por ti yo canto, estoy vertiendo, me amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Me amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. ¡Vamos! Me amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. ¡Vamos! ¡Vamos!